Solo le sobra a toda la gente, como más, a la gente de Los Olivos, dale! Y ahora... Y nuevamente... Perseguimos... ¡Buenos los dientes! Para bailar y gozar... Ahí! Bailar y gozaroso... Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Me equivoqué, me dio una lección Ahora tú lloras, cada vez que tú me añoras Me equivoqué, me dio una lección Ahora tú lloras, cada vez que tú me añoras Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué al darte amor